Cuando miras tu vida, la manera en que la vives, muchas veces te habrás dado cuenta de que estás gobernado por emociones compulsivas. Hoy realmente quieres ser pacífico. Hoy resulta ser el cumpleaños de tu esposa o el algo de tu marido. Realmente te quieres asegurar de que nada salga mal. Ese es justo el día en que la ira te domina. Simplemente sale sin ninguna razón. Así que estas cosas las personas intentan controlarlas durante toda su vida y nada cambia. Los mecanismos de la mente, la forma en que la mente funciona, es justo de la forma como es la sustancia kármica. ¿Por qué la mente es solo una acumulación? ¿Qué tipo de acumulación tienes? Así es como funciona. Si uno tiene que ir más allá de las limitaciones o más allá de la compulsión que un cierto tipo de acumulación crea dentro de nosotros. O bien, uno tiene que elevarse a un nivel diferente de percepción, de conciencia, con la cual pueda volverse libre. U otra manera es, tiene que transformar sus energías. elevarse a niveles más altos de conciencia, generalmente es muy engañoso. Todo el mundo cree que está en una conciencia muy alta. Si los pones a prueba, entonces fallarán miserablemente porque la naturaleza de la mente es tal que puede engañarte hasta el final. Las personas creen que han cambiado, muchas, muchas veces, simplemente porque sus situaciones se han vuelto un poco más favorables. Ellas han cambiado. Si las situaciones se vuelven extremas, nuevamente están de vuelta en el mismo lugar. Si has notado esto una y otra vez. Así que transformar tus energías es un camino más seguro, un camino más cierto. Estás caminando sobre terreno firme. Y todo lo que necesitas es una cierta dedicación, un involucramiento con una cierta práctica. Si uno trabaja suficientemente sobre sus energías, con el sentido correcto de comprensión y orientación, si se hace, muy fácilmente uno puede llegar a iluminarse en el nivel de su energía. Su energía estará iluminada. Su conciencia puede que no haya ido más allá, pero sus energías estarán iluminadas. Esto es algo que hemos estado haciendo en grupos cerrados de personas por mucho tiempo. Shiba también ha hablado de ello. Shiba dice, cuando se toca el hilo espinal, comienza a brillar una luz dentro y alrededor de ti. Si colocas toda la atención en el Nadi Sushumna, y si se toca correctamente, entonces cobra vida y brilla. Una vez que brilla, lentamente la energía madurará en un periodo muy corto de tiempo. Y la energía se iluminará. Brilla. Tú tienes un resplandor de un ser iluminado, pero no tienes la conciencia de un ser iluminado. Si te quedas parado, si simplemente te sientas en silencio, eres un ser poderoso. Si abres la boca, eres un tonto. Así es como serás. Pero es bueno ser así, porque esto es fácil de lograr. Esto es fácil de lograr. Todo lo que necesitas es dedicación. Especialmente, cuando estoy por aquí, esto es muy fácil de hacer. Si solo tocamos el cordón espinal, puedes simplemente... Brillar.